¡Está muy brutal! ¿Cuánto, cuánto es? ¿De cuánto es? 250, parce. Pues, o sea... Sí, o sea, no... No es que sea la gran cosa, pero pues para empezar está bien. ¿Una vueltica? ¿Venme a ver una? No, pues ya veremos, parce, ya veremos, ya. ¿Qué pena? Ay, parce, usted ni siquiera sabe conducir moto. Ah, pero miramos. Sí, claro. ¡Huevo! ¡Huevo, mi moto! Marica, veamos el carro. Bueno, ¿qué hubo? Llevamos de semana entonces. Pero no, corra, confío. ¡Huevo, puta! ¡Huevo, puta! ¡Ábrase, hábrase, huevón! ¡Ábrase, huevón! ¡Ábrase, hábrase! ¡Ábrase, hábrase, huevón! Pero... Pero, cabine... ¡Huevo, puta! ¡Huevo, puta! ¡Huevo, puta! ¡Ay, qué hacemos! ¿Qué hacemos, güey?